Dicen 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 Juden Ah Holocaust Les 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 Alors Le ¡Suscríbete! 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 Me dio curiosidad y el que le metes el cero Cuento por la escuela que le dio a parer Hablo entre cerros con rabia y la mar No soy del oriente pero me dicen Julián Yo digo que soy malo y eso no voy a negar Yo solo lo sigo con el que es la paz Es el serio que siempre debes pegar Otra vez es inicial y no digo si nada ya Se merece el respeto y lo voy a agarrar Maté a esta mujer por sí que indicar Todos los reyes en mi cuerpo quieren criticar Bajo ahora son favor de los brazos que traficar Porque me han molado y muchos que me critican Todo por detente no se encontrar en un sonido Pero por lo de la vida hasta el fin Mi gente que apoye en todos Esotero y mi hija Solicito 9 Mi viejo Llegó la hora de los corridos que ahora se lo están solicitando Por supuesto Se lo vamos a entregar Este corrido que viene de la nación Es otro de los corridos grandes de caja musical Y que no puede faltar en las presentaciones Yo te lo solicito con un serif Se lo voy a ver a todos ustedes Se llama Se llama el 03 O arriba son Kili Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!